Una vez para siempre, iré sin marcha atrás porque sería fatal Para Dios, amor, yo fui el amor de tu hija Lo dije que sonar, iré sin te creer, como te lo esperé Pero si me olvidaste, porque me fallaste Pero si hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me trata mal De mi Dios te podré jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós, amor Yo fui de ti, el amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer, como me duele perderte Pero sin dar a olvidarte, porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Música Ahora seguimos con la música también Amigos sobrinos de Yala Amigos sobrinos de Yala